Hoy hablaremos de recomendaciones generales. Hola nuevamente, soy Tomás Chávez, Head Coach de Garmin y Tri-Entree Team para el Maratón de la Ciudad de México. Si bien estamos claros en que cada persona es diferente y que requiere un plan personalizado para poder cumplir con sus objetivos de la mejor manera, principalmente bajo la supervisión de coaches especializados en la materia, hemos desarrollado tres programas, básico, intermedio y avanzado, los cuales están diseñados para poder llevarte a cumplir tu gran sueño de cruzar la meta del Maratón Ciudad de México de acuerdo a tus objetivos. Es importante que tomes en cuenta que para hacer el maratón el próximo 28 de noviembre, ya debes haber estado desarrollando una base para poder continuar con las últimas 10 semanas de nuestro programa. Si no has entrenado lo suficiente, te recomendamos inscribirte al Medio Maratón el próximo 19 de diciembre o al Maratón Virtual. También es importante que consideres que hacer un maratón, ya sea tu primero, que busques un récord personal o estés en busca de alguna calificación o podio, requiere de un compromiso total de tu parte. Esta aventura te demandará mucho tiempo, esfuerzo, exigencia física y mental y además tendrás que redefinir tus prioridades personales para cumplir con tu meta. Asimismo, es de suma importancia que además de seguir nuestro programa, también integres dentro de tu proceso un buen programa de nutrición deportiva, fisioterapia, entrenamiento mental, así como las mejores herramientas para desempeñar tu entrenamiento y poder llevar el mejor control de tu desempeño como un monitor cardíaco. Ya que, como podrás observar en los planes, todas las sesiones están basadas en tu frecuencia cardíaca. Indicador fundamental que te llevará a mejorar de manera significativa tu plan. Antes de iniciar con este programa, te recomendamos una revisión médica para asegurar que estás listo para enfrentar este entrenamiento. Es tan importante cada sesión de entrenamiento como las sesiones de descanso, así evitarás sobreentrenamientos que deriven en desmotivación y o potenciales lesiones. Es recomendable realizar de dos a tres sesiones de fuerza y o entrenamiento funcional como complemento a tus entrenamientos, excepto durante las últimas cuatro semanas previas al maratón. Las últimas tres semanas de este programa son de descenso de las cargas. Es importante que las sigas al pie de la letra para que llegues totalmente recuperado y lleno de energía para el maratón. Les deseo todo el éxito del mundo y vamos juntos a cruzar la meta.